¿Cuáles son las escuelas en general, a todos los niveles, y en la universidad también, siempre han tenido una doble función. Por un lado, sí, hay un aprendizaje de habilidades, de conocimientos, que son necesarios para funcionar más eficazmente en la sociedad. Pero al mismo tiempo, también han sido y son formas de transmisión de valores dominantes y formas de poder, que no tienen nada que ver con el aprendizaje ni con la pedagogía, sino el poder de las instituciones. Enseñar a los niños y luego a los estudiantes jóvenes que tienen que seguir ciertas normas y si no, van a tener problemas con la sociedad. No van a tener trabajo, los van a expulsar de la escuela, antes además se les pegaba. Es decir, son formas de poder al mismo tiempo que formas de aprendizaje. Pero además hay algo más complicado hoy día. Es que el aprendizaje en la mayor parte de las escuelas y universidades es totalmente obsoleto. Porque insisten en producir una pedagogía basada en la transmisión de información. Bueno, no necesitamos transmisión de información, porque la información está toda en Internet. Un estudiante mío acaba de hacer un artículo fundamental que ha publicado en la revista Science, la revista científica más importante, en que ha cuantificado toda la información que existe en el planeta y dónde está y cómo está, en qué plataformas y en qué formas. Ha calculado que 97% de la información del planeta está digitalizada. Y de ello, 80% está en Internet. Entonces la información está ahí. Lo que necesitamos son criterios para buscarla y para combinarla en los proyectos intelectuales, personales, profesionales, que cada uno tiene. Es esa capacidad de empoderamiento intelectual lo que tiene que transmitir la escuela, lo que tiene que servir. Empoderar intelectualmente, dar criterios propios. ¿Qué ocurre? Todo el sistema de la escuela está organizado en otro principio diferente. En no empoderar, en hacer objetos sumisos de los estudiantes que tengan que aprender la información que su profesor aprendió la semana pasada. Si los profesores siempre tienen un libro por delante de los estudiantes históricamente. Ahora no. Ahora los estudiantes saben más que los profesores. No porque sepan, hayan leído más, sino porque están más en Internet y saben mucho más lo que pasa. Muchas universidades hoy día prohíben a los estudiantes utilizar la computadora y estar conectados a Internet durante clase. ¿Por qué? Dicen que se distraen. No es eso. Ocurre que les hacen desafíos constantes. Yo en mis clases, que claro que todos los estudiantes están conectados por Internet constantemente, me desafían constantemente. Dicen, oiga, lo que usted dije es muy preciso, pero hace cinco años que ya no es así. Los datos son nuevos. Y lo que usted dice, este otro profesor dice lo contrario. Y es un debate muy interesante y yo aprendo, que es lo que me gusta aprender. Y ese aprendizaje es en la interacción porque todos tenemos acceso más o menos a la misma información y el producir conocimiento a partir de esa información viene de la interacción. Bueno, todo eso significaría romper las relaciones verticales de poder en la escuela. Y eso no lo quieren los maestros, no lo quieren los profesores, no lo quiere la sociedad, no lo quiere nadie.